El Recruiting Day me parece una muy buena oportunidad para retener talento joven en nuestras empresas. Además, la Universidad de Navarra es muy buen campo para encontrar estos perfiles de arquitectos buenos, inspiradores y trabajadores, sobre todo. Tenemos experiencia ya de otros años y la verdad que venimos aquí todos los años en búsqueda de nuevos talentos. El Recruiting Day me parece un evento muy enriquecedor, no solo por tratar con los alumnos, que es una maravilla, sino también con otros profesionales y ver cómo está el sector y poder compartir durante toda la mañana inquietudes. Y todo eso me parecía muy interesante para todos nosotros. Este proceso de selección realmente es diferenciador porque es muy práctico. Tenemos la oportunidad de conocer en detalle a los perfiles que aplican a nuestras vacantes, tenemos la oportunidad de tener una entrevista. Lo que destacaría de este tipo de procesos de selección es la cercanía que nos permite tener con los alumnos, también la facilidad de poder conocernos cara a cara y también la posibilidad de traer un especialista con nosotros, el equipo de recursos humanos, para poder valorar la candidatura en un conjunto. El perfil que diferencia de la Universidad de Navarra yo creo que es único. Siempre ha estado en el top de universidades de arquitectura españolas y creo que es una persona, un alumno, muy trabajador, con una sensibilidad diferente de otras universidades y con una capacitación y un nivel de trabajo en equipo que se diferencia de alumnos de otras universidades. El perfil de la Universidad de Navarra es un perfil muy completo, son perfiles técnicos pero que están realmente muy conectados ya cuando acaban sus estudios con el mundo de la empresa, con el mundo de la sostenibilidad, real estate, con lo cual es un perfil técnico pero súper complementario que nos viene fenomenal en una consultora como Sabils. El perfil de la Universidad de Navarra, yo creo que hablaría de calidad humana, o sea que por algún motivo en esta universidad el tema de las virtudes humanas y cosas que son básicas, que van antes que las capacitaciones y de los programas informáticos, pues aquí se viene con un nivel humano alto y eso para nosotros es importante porque para el trabajo en equipo es fundamental. Gracias por ver el video.